Somos FEN, Federación de Mujeres Empresarias, Domínico Internacional, FEN, trabajando en apoyo a la mujer, a las pymes, al desarrollo institucional de la República Dominicana, por la mujer y para la mujer. Somos FEN. Muy buenas noches. Bienvenidos a este evento de nuestra Federación de Mujeres Empresarias, Domínico Internacional. Para nosotros es un placer poder conectar con todos ustedes. En esta noche maravillosa nos conectamos desde República Dominicana, donde se encuentra nuestra sede. Y hoy tenemos un plato fuerte, porque tenemos un conversatorio con dos mujeres extraordinarias. Así que no les muevan, porque en breve iniciamos con este conversatorio. Y así damos inicio a esta noche maravillosa, donde vamos a estar con unas invitadas internacionales y también con nuestra querida directora del programa Progresando con Solidaridad. Vamos a tener estas invitadas, donde nos van a estar conversando sobre el tema que traemos para todos ustedes en esta noche de hoy. Mujer, impacto político y socioeconómico. Tenemos de República Dominicana, ¿verdad?, de nuestro país, a la señora Gloria Reyes, como les dije, directora del programa Progresando con Solidaridad. Y como invitadas especiales internacionales, tenemos a la señora Ginette Guerrero Maya, diputada en la legislatura del Congreso de México. Y también contamos con la presencia de la presidenta de la Fundación Mujeres Líderes Políticas, la señora Evelyn Rojas. Como moderadora, vamos a tener en nuestro set a la señora Julie Vélez Wanderpool, quien estará moderando la participación de nuestras invitadas. Antes de iniciar, ¿verdad?, y darle paso a nuestras invitadas, vamos a recibir en esta noche también a nuestra presidenta 2020-2022, la señora, la doctora, como le decimos cariñosamente, a Marilis Durán, quien también nos da estas palabras maravillosas de bienvenida a este evento. Muy buenas noches, doctora. Muchísimas gracias, Digna. Buenas noches a todos los conectados, a nuestros queridos invitados especiales, a nuestras socias y a nuestra directiva. Invitados especiales también. Para la Federación de Mujeres Empresarias Domínico Internacional, la FED, es un alto honor poder llevar a cabo este gran conversatorio a cargo de mujeres líderes, mujeres que han trillado una carrera y una trayectoria hermosa, y sobre todo por su vocación de servicio. Hoy tenemos dos invitadas de lujo. Tenemos al país de México, donde tenemos a la distinguida diputada de la Ciudad de México, Janet Peguero, y también tendremos a la licenciada Gloria Reyes. Estaremos abordando un tema que en ocasión del Día Internacional de la Mujer se hace presente, se hace necesario, y es el impacto en la mujer en cuanto a lo que tiene que ver en lo político y su desarrollo socioeconómico. Sabemos que la política gravita en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas que han de tomar los países en favor de los derechos y lo que tiene que ver con la igualdad de la mujer en términos generales. Es para la Federación de Mujeres Empresarias un alto honor contar esta noche con estas distinguidas invitadas, las cuales esperamos que sus ponencias sean de interés de todos los conectados y sobre todo aportar lo que tenemos que saber y crear conciencia sobre lo que son, lo que hemos transitado, lo que nos falta todavía por lograr esas metas como mujeres en cuanto a los derechos y la igualdad que hoy tanto demandamos. Sean todos bienvenidos y realmente esperamos que esta noche sea de mucho agrado para todos. Buenas noches. Es importante destacar la presencia de la licenciada Evelyn Rojas, presidenta de la Fundación Mujeres y Líderes Políticas, una mujer consagrada 24 horas a lo que es el empoderamiento de la mujer en lo que tiene que ver con políticas y lo que tiene que ver con el acceso a la gobernanza. Evelyn Rojas preside esta fundación con sede en Chile y que tiene presencia en muchos países y justamente por esa gran trayectoria y este legado que están forjando la Federación de Mujeres Empresarias y la Fundación Mujeres y Líderes Políticas firmaron el año pasado un importante acuerdo institucional de colaboración, de reciprocidad, de intercambio y justamente parte de ese convenio es que estamos logrando esta noche este gran conversatorio y con las distinguidas invitadas que disponemos esta noche. Y tenemos ya con nosotros a la señora Evelyn Rojas de la Fundación Mujeres y Líderes Políticas. Buenas noches. Bienvenida. Bienvenida. Buenas noches, señora Evelyn. Bienvenida a este evento, este conversatorio que estamos haciendo conjuntamente con ustedes bajo, ¿verdad?, el patrocinio de ustedes de la Fundación Mujeres y Líderes Políticas. Muy buenas tardes, Presidenta Marilis. Mucho gusto, mucho gusto, digna. Es un honor estar hoy junto a ustedes. Desde ya agradezco tan sinceras palabras. Muchas gracias por vuestra presentación. Le quiero agradecer a todos los presentes y a Federación de Mujeres y Empresarias FEM, Domínico Internacional, a vuestra Presidenta Amarali Durán y a las ponentes presentes, tanto a la doctora Gloria Reyes como a la Diputada de la Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, Janelle Guerrero. Mujeres y Líderes Políticas tiene el agrado de haber firmado un acuerdo colaborativo con Mujeres FEM. Mujeres y Líderes Políticas es una organización sin fines de lucro que busca empoderar a las mujeres generando nuevas formas de liderazgo a nivel nacional, regional e internacional. Nuestro objetivo ha sido apoyar a las mujeres, tanto en el ámbito político, social y cultural, y por cierto empresarial, con el fin de erradicar las diferencias de género y potenciar sus oportunidades y habilidades, visibilizando los liderazgos femeninos y la participación a cargo de la representación tanto política como empresarial y en alta dirección. Una alianza estratégica entre mujeres y líderes políticas y FEM fortalece sin duda los programas y proyectos para la región a nivel, también por qué no decirlo, de nuestros países. Por lo cual estamos seguros que este tipo de colaboraciones lograrán realizar impactos significativos desde una vista del tanto macro como micro. En Mujeres Líderes Políticas entregamos herramientas técnicas y el liderazgo para ayudar a emprendedoras a conocer mejor el entorno de sus empresas. Fui empresaria 15 años, por más de 15 años, obtuve un reconocimiento gubernamental en el año 2012 por buenas prácticas, así que empatizo con sus necesidades y la importancia de reactivación económica es fundamental tras esta pandemia. No lo lograremos sin tu esfuerzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Evelyn, por esas palabras. Recuerden que ella es la presidenta, ¿verdad?, de la Fundación de Mujeres Líderes Políticas. Asimismo es, juntas somos más y tenemos juntas que agregarnos valor para apoyar y aportar, ¿verdad?, al crecimiento y al posicionamiento de nosotras las mujeres en las diferentes esferas de la sociedad. Ustedes tienen este 14 de marzo un evento y así que en ocasión de este evento nosotros vamos a proyectar la cordial invitación para que todas ustedes también se conecten con esta actividad que va a llevar a cabo la Fundación de Mujeres Líderes Políticas. Señora Evelyn, muchísimas gracias por dar inicio de esta manera a este evento de esta noche. Vamos a darle la bienvenida a nuestra sala a la señora Julie Bellis Wanderthal, quien va a ser nuestra moderadora de esta noche. Muchísimas gracias, Julie Bellis, por estar aquí. Buenas noches y bienvenida a este evento. Muy buenas noches, Dina. Contigo saludo a todas las mujeres y hombres que se han dado cita en este conversatorio Mujer, Impacto Político y Socioeconómico. Tengo el honor de presentar, además de una mujer que se destaca por su trabajo, a una gran amiga. Me refiero a la diputada Yanet Guerrero Maya, quien es diputada en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de México. Asimismo, la diputada tiene el honor de presidir el Comité de Asuntos Internacionales, es vicepresidenta también de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Humana y Vivienda de México, obteniendo también las responsabilidades como secretaria en la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. En cuanto a su preparación y formación académica que le han hecho posible ocupar estos cargos, que más que un mérito, es una gran responsabilidad para una mujer. De verdad que a mí me da un gusto compartir con ustedes este valioso tiempo y agradezco infinitamente por este enriquecedor encuentro a la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional por su atenta invitación. Un saludo afectuoso a todas sus socias. Mi distinción a Gloria Reyes Gómez, directora general de ProSoli, y con quien comparto este espacio como ponente. También saludo a la señora Amarilis Durán y a la señora Evelyn Rojas, y por supuesto, mi agradecimiento a una estimada amiga, a quien tuve el honor de conocer mi visita a la bella tierra de la República Dominicana, Yubelis Guandertin. Muchas gracias, amiga, de verdad, por esta invitación. Estoy honrada en participar en este espacio. Y bueno, pues, la igualdad de género en el ámbito público, pues, tiene muchos retos aún, sin embargo, es claro que no se moverá de la agenda pública. Todo lo contrario. En la medida en que las mujeres lo colocamos en el centro del debate, no lo moveremos de ahí, pues, además, es una exigencia y un derecho que en los últimos años ha retumbado por el mundo entero. El reto no ha sido menor, más bien ha marcado una lucha permanente para visibilizar los problemas que existen en el camino hacia una igualdad sustantiva. Ya que no solo es la falta de esta, sino también el hacer frente a otras cuestiones como la violencia, que lamentablemente ha incrementado. Las desapariciones de miles de niñas y mujeres, las muertes y violaciones, y una larga lista que sigue y sigue, pero que resulta aún más evidente en los últimos años, si tomamos en cuenta que muchos de estos actos recaen en la expresión más devastadora, que es el feminicidio, es decir, morir por ser mujer. Bajo esta tesitura es claro que hoy más que nunca se necesitan respuestas claras, inmediatas y primordialmente eficaces que nos ayuden a combatir esta grave crisis a la que nos enfrentamos y a cortar con esas brechas de desigualdad que absurdamente se abrieron. Por ello, es indispensable contar con instrumentos legales que garanticen la igualdad, justicia, protección y reparación del daño. Pues no olvidemos que se trata también de víctimas, personas cuyos derechos han sido vulnerados. En este sentido, el Estado mexicano tiene el compromiso de seguir trabajando para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Por ello es que el proceso de transformación no debe parar, pues sin lugar a dudas obliga a toda la sociedad a involucrarnos en ello, para así alcanzar los cambios que nos permitan tener activa y permanentemente una igualdad económica, social y política adicional al respeto irrestricto de los derechos humanos de todas las personas sin que sea una excusa para no hacerlo la forma de actuar, pensar, vestir o hasta desenvolverse, principalmente de las mujeres. En México, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo han coadyuvado a que las mujeres vean fortalecidos sus derechos político-electorales para garantizar su lugar como representantes y ser representadas. Un ejemplo claro y palpable es la Cámara de Diputados del Congreso Federal. Hoy en día, la legislatura de la paridad de género, ya que el 48.2% del total de 500 curules está representada por mujeres. Dicha representación fue llevada a cabo por un ajuste razonable del principio constitucional de paridad de género establecido en nuestra Constitución Política. Mientras que el Poder Ejecutivo, en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene seis mujeres como titulares de dependencias en áreas importantes del país, como son política interior, economía, medio ambiente, energía, combate a la corrupción y trabajo, y aunque no lo crean, sin precedente en la historia de la administración pública de mi país. Además, debo reconocer que aquí, en la Ciudad de México, somos el primer congreso de una entidad federativa en la que realmente hay paridad de género en su composición, ya que del total de las 66 personas legisladoras que lo conformamos, 33 somos mujeres y 33 hombres. Además, que de las tres presidencias de esta primera legislatura, una por año, dos han correspondido a mujeres. Parecieran avances mínimos, pero no lo son, cambian drásticamente el quehacer político en el poder legislativo de esta ciudad. Tampoco se trata de cumplir una cuota o un requisito. Son cambios significativos que se han traducido en antecedentes para que desde otras posiciones de representación, las mujeres tengamos el lugar que por derecho nos corresponde. No se nos debe excluir de la toma de decisiones. De ahí que, desde el Congreso de la Ciudad, hemos logrado legislar con perspectiva de género e inclusión, buscando en todo momento que sea uno de los ejes rectores de las leyes que se reforman o expidan, tomando en cuenta no solo la paridad, sino un lenguaje incluyente que refleje, a través del papel y el actuar diario, los avances alcanzados en esa materia. Dado lo anterior, me parece importante destacar algunos de los logros más importantes en materia de paridad que se han logrado desde el Congreso de la Ciudad de México y que siguen vigentes en nuestro marco jurídico. En el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Procesal Electoral, ambos de la Ciudad de México, se estableció el principio de paridad de género en el Gabinete del Poder Ejecutivo Local. Lo que quiere decir que a partir de esta administración y en adelante, la ciudad tendrá un gabinete igualitario. Esto responde a que desde ya reconocemos y decimos sí a perfiles ampliamente calificados en ambos géneros y deberíamos acostumbrarnos a ser testigos de esta igualdad. No podemos aceptar menos espacios en la toma de decisiones de nuestra ciudad. En el Código Penal, por otro lado, se avanzó para sancionar con la privación de la libertad a toda aquella persona que ocasione una lesión a otra cuando exista una relación sanguínea o de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier tipo de relación sentimental y en su caso, también de confianza, docente, laboral, de subordinación o superioridad. Es decir, combatimos la misoginia escondida dentro del entramado familiar y confrontamos la violencia machista de frente de cara a una sociedad que cada vez más demanda espacios seguros máximos dentro del hogar. En el mismo Código Penal, junto con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, se creó el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales para enlistar a toda aquella persona sentenciada por delitos de feminicidio, violación, turismo sexual y trata de personas. Este registro no busca vulnerar los derechos humanos, sino más bien advertir a la sociedad de la existencia de una sentencia activa para tranquilidad de las víctimas. Es poner en el primer plano a las agredidas antes que al victimario. Deseamos así fortalecer y contribuir con quienes el Estado no puede prevenir y proteger de agresiones o incluso salvar sus vidas. Lo mismo, se han dado avances en la Ley de Salud para que se brinde una atención humanizada a mujeres y personas embarazadas sin violencia ni discriminación y con enfoque de derechos humanos. Esto a la luz de materias que pensamos superadas, pero que en realidad las pone frente a la lente y nos damos cuenta que esas violencias siguen vivas y atentan contra la dignidad de las personas. Es nuestro deber proteger a las personas que llegan a los servicios de salud en una situación de vulnerabilidad, ya que al tratarse de sus cuerpos deben ser consideradas sus voces porque es su derecho. Ahora bien, su servidora desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, mejor conocido como PT, he contribuido a la política de género impulsando la igualdad sustantiva salarial en la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad para garantizar que entre mujeres y hombres quienes prestan sus servicios laborales y profesionales en administración pública centralizada y para estatal de la capital del país ganen lo mismo. Esto porque no podemos contribuir a reducir la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres si no comenzamos por corregir lo que sucede en la administración pública. No podemos permitir que las personas que laboran al servicio del Estado sufran problemas que desde los poderes buscamos combatir. Debemos comenzar por el ejemplo. Impulsamos también una modificación para sancionar a los jueces y juezas que permitan el matrimonio infantil toda vez que está prohibido en nuestro país y que afortunadamente ya es ley en la Ciudad de México. Con ella buscamos inhibir cualquier tentación que permita a las personas servidoras públicas autorizar la realización de un contrato ilegal y perverso como lo es el matrimonio infantil pues atenta contra el libre desarrollo de las niñas, niños y adolescentes ya que fortalecen la posibilidad de violencia intrafamiliar, agresiones sexuales, embarazo adolescente e infecciones de transmisión sexual sin mencionar la depresión, ansiedad, baja autoestima, el menoscabo de las aspiraciones y demás trastornos que condicionan su futuro. Por si fuera poco esta práctica por lo general condena a las familias a una situación de pobreza cerrando la puerta a una vida antigua. Importante también fue la tipificación del delito de difusión y publicación de contenido sexual sin consentimiento a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, para que aquella persona que difunde, facilite, distribuya, intercambie, publicite, comparta o divulgue información de contenido sexual y erótico de una persona sin su consentimiento, pongo énfasis en eso, distinto a la pornografía, sea penalizada. Esta reforma es importante en el contexto actual porque se trata de un ejercicio de actualización de nuestro paradigma legal para dejar patente que lo que ocurre en el mundo digital afecta también en los entornos presenciales. Es falsa la afirmación de que los atropellos que suceden en línea no generan el mismo daño en las personas que los sufren. De hecho, cada vez que se demuestra más este tipo de efecto multiplicador de las agresiones una vez que la violencia se concreta. Finalmente, debo decir que como presidenta del Comité de Asuntos Internacionales he impulsado decididamente el apego de los trabajos legislativos a la Agenda 2030 impulsando la creación de un grupo de trabajo que revisa a través de sus secretarías técnicas de las comisiones de trabajo cada iniciativa y puntos de acuerdos presentados por las legisladoras y legisladores. Además de comprometerme al apego de una perspectiva de género para lograr la igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de mujeres y niñas como lo dicta el Objetivo 5 de la Agenda. Estos son apenas algunos ejemplos de lo que hemos trabajado en materia de perspectiva de género en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. El camino que tenemos sabemos que es muy complejo más para las mujeres que desde una posición de poder no debemos soltar la bandera de lucha que por años otras exigieron desde su respectiva trenchera. A nosotras como representantes populares nos toca defender desde esta. Pero estoy convencida que las experiencias internacionales y la evolución de una sociedad que exige la igualdad de derechos para todas y todos será la guía para sanar la deuda que hoy millones reclaman. Por eso es que afirmo todas valemos que nunca más ignora nuestra participación en la sociedad y en los espacios de toma de decisiones. Agradezco mucho su atención y también aprovecho para disculparme porque debido a una agenda saturada que su servidora tiene bueno me tengo que retirar ahorita estamos transitando por un periodo electoral en donde apremia nuestra participación en diversos espacios sin embargo no quise dejar pasar esta oportunidad de participar en este espacio tan grandioso organizado por ustedes y bueno pues ponerme a su disposición decirles que las preguntas que se originen a raíz de mi intervención y del tema que se está desarrollando con mucho gusto yo les pediría que me la hicieran llegar y con mucho gusto les responderé oportunamente. agradecerles infinitamente nuevamente que me han dado este espacio muchísimas gracias saludos y un abrazo muy afectuoso a todas y todos ustedes que también nos siguen hombres no solamente mujeres creo que una sociedad donde podamos alcanzar la igualdad también los derechos de los hombres y las mujeres deben reforzarse para ser una sociedad en armonía muchísimas gracias un abrazo a ustedes muchísimas gracias por sacar este tiempo en su agenda inmensamente agradecida por esta ponencia magistral muchísimas gracias por estar ahí conectados gracias por sus comentarios ya saben nos hacen llegar sus preguntas para de esa misma manera nosotros remitírsela a la diputada y así entonces damos nuevamente la bienvenida a nuestra querida ¿verdad? Julie Bellis Wanderpool para que dé inicio a nuestra siguiente invitada de esta noche gracias digna de verdad que esta es una noche de lujo en el que celebramos los derechos celebramos la participación y sobre todo los trabajos de visibilización que viene haciendo la mujer dominicana y la mujer del mundo que interesante ha sido la participación de la diputada Diana Guerrero y ahora tenemos en el menú una excelente ponencia a cargo de la licenciada la licenciada Gloria Reyes quien nació en Santo Domingo es egresada de la Universidad Católica Madre y Maestra licenciada en Derecho tiene maestrías en Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y es en Microfinanzas y Desarrollo Social de la Universidad de Alcalá y Fundación CIV también tiene un posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santo Domingo es egresada también del Programa de Liderazgo y Gerencia Política de USAID e INTED así mismo es importante destacar que a su paso por la Dirección General de Progresando con Solidaridad ya lleva importantes conquistas en favor de la mujer dominicana de la familia que dicho sea de paso son aspectos que nos va a resaltar en esta noche sobre las políticas públicas que el gobierno dominicano viene desarrollando para reducir las brechas salariales reducir la pobreza pero sobre todo garantizar que las mujeres dominicanas puedan mejorar su calidad de vida día a día con ustedes tenemos a la licenciada Gloria Reyes Hola Gloria Hola Yuyveli muchísimas gracias por esta invitación gracias a la Federación de Mujeres Empresarias Domínico Internacional a la señora Digna a la señora Marilis y qué placer y privilegio compartir este panel con la diputada Guerrero que lamentamos no pueda continuar con nosotros pero sé que toda la experiencia que nos ha expresado de lo que sucede en México nos va a servir de mucho a todos en este debate pues yo hoy quisiera conversar un poco del contexto en el que nos encontramos definitivamente los últimos 12 meses supusieron un mayor desafío yo diría que el desafío jamás vivido por nuestra generación y esto lo puso de manifiesto la crisis sanitaria y económica que dejó al desnudo las diferencias existentes por género condición social y niveles de vulnerabilidad que ya veníamos arrastrando para poner un poco en contexto entre marzo y junio de este año pasado la población considerada de clase media en la República Dominicana que es esta que recibe entre 10 y 50 dólares al día se redujo del 35% a 29% y la población con ingresos vulnerables o en situación de pobreza que esos son los ingresos menores de 10 dólares llegó a representar el 70% de toda la población es decir hoy tenemos mucho más pobreza y mayor desigualdad el escenario es similar en toda la región el mundo cambió definitivamente la pandemia nos cambió paradigmas nos creó nuevas realidades en base a estas nuevas realidades los organismos internacionales la academia y diversos sectores han insistido en la necesidad urgente de implementar políticas de intervención social desde una perspectiva de género es inconcebible una recuperación social y económica que no promueva la autonomía de las mujeres en todas sus dimensiones el 8 de marzo representa las luchas de las mujeres por el reconocimiento de derechos y la participación en espacios sociales políticos y económicos desde aquellas primeras luchas hasta hoy permanecen falsos paradigmas techos de cristal y agentes de vulneración que debemos superar por eso desde el estado dominicano liderado por nuestro presidente Luis Abinader existe un fuerte compromiso con la eliminación de estas rechas de desigualdad y como muestra del compromiso político con estas causas el país ha asumido los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 a través de esta estrategia nacional de desarrollo que veremos plasmada en la nueva misión de la política de protección social del gobierno dominicano que ya comienza a gestarse y que muy pronto iniciará toda su implementación en gran escala con todo esto nos encontramos lejos evidentemente de alcanzar las metas planteadas son muchas las brechas que nos quedan por cerrar para las mujeres en nuestro país y en el mundo porque mientras mueran mujeres por violencia machista por abortos inseguros o a falta de acceso a condiciones de vida digna quiere decir que estamos lejos del objetivo no alcanzar las metas de los OBS significa que no hemos logrado reducir el sufrimiento humano entonces esta es la razón por la cual las políticas de protección social que impulsamos desde Progresando con Solidaridad Rosoli tienen un abordaje integral orientado hacia los temas priorizados por esta agenda 2030 hemos asumido que las políticas sociales constituyen un canal para la generación de autonomía de las familias y para garantizar que éstas participen de la generación de bienestar en sus comunidades los programas que impulsamos en ProSoli responden a necesidades concretas de los hogares dominicanos hay que saber que 43 de cada 100 mujeres encuestadas en comunidades vulnerables afirmaron que no trabajan por la responsabilidad de atender a sus hijos y esto evidencia la necesidad de un sistema de cuidados en nuestro país en el marco del nuevo programa Superate que ya entra en funcionamiento en mayo estaremos impulsando un piloto de lo que sería este sistema nacional de cuidados el objetivo es garantizar que las mujeres moneticen el trabajo que han venido realizando y asimismo nos hemos propuesto conectar con acciones a corto plazo para estos jefes y jefas de familia en este sentido estamos gestionando que puedan acceder a programas de formación en todo el territorio nacional como lo es los programas de inglés por inmersión los programas técnico-vocacionales que se realizan desde las diversas instituciones de formación que tiene el Estado Dominicano pero también aliado a la academia mejorar la empleabilidad será una de las prioridades por la que se trabajará en conjunto con el Ministerio de Trabajo el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología y el Instituto de Formación Técnico Profesional y otras instituciones para que los miembros beneficiarios de Súperate se inserten al mercado laboral para nosotros es muy importante que se entienda el cambio de paradigma de lograr mover a la gente de ese pensamiento de mantener una dependencia constante del Estado a también entender que por sí mismo con el acompañamiento y con esa creación de esa estrategia de creación de capacidades las personas pueden salir de la pobreza apoyados por el gobierno pero evidentemente con el propósito de que logren esta autonomía por otro lado en el ámbito rural seguiremos fortaleciendo el acompañamiento de los pequeños productores y agricultores estamos trabajando arduamente en dotarlos de los recursos necesarios para que de manera solidaria de manera asociativa en conjunto pequeños productores aumente su producción y además puedan colocar esos productos de estas cosechas a precios justos en el mercado hemos firmado recientemente contratos y ya hemos avanzado varias negociaciones con cadenas de abastecimiento alimenticio que van a comprar ya están comprando productos a estos miembros de las familias prosoli que son parte de los programas de agricultura familiar de este modo lo que queremos es garantizar que sus producciones tengan salida y que los proyectos de estas familias sean sostenidos y que no necesiten que el gobierno esté todo el tiempo apoyando en las ejecuciones que ellos realizan sino que creamos la capacidad apoyamos para la instalación de los negocios damos acompañamiento y seguimiento en asesoría para el modelo de negocio conectamos con el sector privado para garantizar que puedan comercializar de manera sostenible o los organizamos de manera asociativa y entonces cuando ya el negocio está garantizado que puede permanecer entonces el estado sale y deja que de manera autónoma estos productores puedan avanzar por otro lado para mejorar esta seguridad alimentaria de los hogares que han sido golpeados por la pandemia nos mantenemos impulsando acciones coordinadas con otras entidades gubernamentales de protección social para el gobierno es muy importante la integralidad y el apoyo intersectorial de gobierno gobierno el objetivo es cubrir todas las posibilidades para que ningún hogar se quede sin recibir una respuesta eficaz y a tiempo y sabemos que la gran mayoría de los hogares dominicanos pobres están encabezados por mujeres entonces estas estrategias tienen un mayor enfoque una mayor focalización en la atención a las mujeres con ese fin también hemos reforzado el sistema único de beneficiario a través de lo que es el CIUB que procura buscar acciones que favorezcan de manera directa e identificando las poblaciones más vulnerables que quede muy registrado quién dónde está cómo ha cambiado cómo ha sido el impacto de la pandemia para estas familias y evidentemente medir cómo ha mejorado la condición de vida luego de cada intervención que hace el gobierno no queremos seguir invirtiendo recursos del Estado y que esta esta inversión estas acciones que realizamos se queden como que no no tienen ningún resultado no tienen ninguna manera de medirlas y por eso el CIUB juega un rol muy importante para identificar cuál ha sido el impacto de las políticas que se han implementado en cada uno de los programas y claro el poder identificar las necesidades de esta población evitar la duplicidad de los esfuerzos con otras entidades públicas la dispersión de recursos económicos porque necesitamos eficientizar cada uno de los recursos de los que dispone el Estado Dominicano desde que asumimos esta gestión nos quedó claro que la principal razón de Rosoli es garantizar que las familias en condiciones vulnerables puedan ser autónomas por eso cada proyecto línea programática apunta a esa generación de capacidades como ya había mencionado la gestión de oportunidades e incentivo a la productividad como parte de este enfoque están las graduaciones de la familia o sea queremos definir claramente los criterios de entrada y salida a los programas que se pueda reflejar las familias que salen exitosas de participar que superan su condición de pobreza y al mismo tiempo estamos promoviendo que puedan comercializarse los productos los emprendimientos que realizan tenemos varias líneas de trabajo una de ellas es lo relacionado a la artesanía que son producidas por las mismas familias pertenecientes al programa y que son comercializadas por nuestra marca Manos Dominicanas en varias tiendas que tenemos de Manos Dominicanas pero también en otras tiendas del país y puntos de venta hemos estado fortaleciendo esta iniciativa precisamente para identificarla como un mecanismo de la salida de la pobreza y un proyecto que nos tiene particularmente muy emocionados es el centro gastronómico es un modelo de centro de capacitación que hemos instalado en la comunidad de Boca Chica muy cerca de la ciudad de Santo Domingo y con alianza con varias empresas del sector hotelero y turístico hemos logrado que beneficiarios del programa de la tarjeta Solidaridad y ahora de Superate puedan recibir una formación de primer nivel en las artes culinarias para un país para un país que vive del turismo esto definitivamente es una deliciosa fuente de ingresos y esto lo queremos fortalecer aún más ya les conté que de cómo durante la pandemia se ampliaron los niveles de vulnerabilidad de las mujeres de hecho hay estudios que hablan de cómo incrementó la violencia de género y en ese sentido establecimos alianzas con el Ministerio de la Mujer con lo que es el Plan Integral de Atención a la Violencia contra la Mujer para impulsar acciones y que permitan prevenir los episodios de violencia pero hemos ido un poco más allá el presidente Abinader había anunciado desde antes de ser presidente que estaría al momento de llegar al gobierno entregando un subsidio a las mujeres que han sido víctimas de violencia y que se encuentran en el sistema de las casas de acogida pues yo quiero anunciar que a partir de este mes de marzo las mujeres que se encuentran en casas de acogida van a recibir ya están registradas para recibir el monto de 10 mil pesos mensuales por un año hasta que estas mujeres puedan recuperar sus trabajos reciban una capacitación un acompañamiento y tengan la protección de vida porque a veces como la legislación solo permite estar un mes en las casas de acogida cuando salen de ahí muchas veces regresan donde sus agresores y lo que quiere el Estado es que las mujeres sepan que no están solas y que tienen ese apoyo y acompañamiento del gobierno con hechos tangibles con realidades no con promesas y este subsidio junto al Ministerio de la Mujer comenzará a hacerse efectivo para las primeras 200 mujeres que se encuentran en estas casas de acogidas y que durante el año completo recibirán este apoyo del gobierno dominicano yo diría amigos y amigas que son muchos los frentes que tienen que abordar la protección social y entre tanto se avecinen otras victorias que le dan un gran sentido a todas estas luchas que impulsamos debemos seguir avanzando hacia el desarrollo de nuestras familias uno de esos grandes logros alcanzados al menos yo diría que en forma ha sido el lograr la eliminación en la legislación del matrimonio infantil lo que conocen de mi trayectoria como legisladora fue el principal tema de mi agenda legislativa visibilizamos y trabajamos arduamente para que el matrimonio infantil fuera eliminado de la legislación dominicana y finalmente se logró esta lucha de hace ya 5 años cuando iniciamos y justo el año pasado gracias a toda la voluntad política que se instaló en esta nueva visión de gobierno y a la voluntad de los legisladores pues los menores de edad no pueden casarse bajo ninguna circunstancia y eso es un avance importante este logro lo hemos complementado con acciones que estamos impulsando desde la mesa de niñez y adolescencia el gabinete de niñez y adolescencia del gobierno pero además desde ProSoli con programas de apoyo a niñas que están en las comunidades más vulnerables mediante la metodología de clubes de chicas tenemos un proyecto especializado para la prevención de las uniones tempranas y matrimonio infantil en alianza con UNICEF y la Unión Europea la idea es ahora ampliar este programa que en estos momentos está solo en 3 municipios del país y la meta para este año es lograr llegar a los 25 municipios donde tenemos una mayor cantidad de incidencia de matrimonios y uniones tempranas así estamos tratando de identificar nuevas formas de abordar esta problemática que se mezcla con el embarazo en adolescente y que es una de las debilidades que todavía nos queda por superar como nación y que nos hace ver en el panorama regional dentro de los lugares principales lastimosamente donde tenemos mayores casos de embarazo adolescente otro de los pilares de la nuestra protección social es el programa de la transferencia monetaria condicionada y es que con esto facilitamos a la población que vive en estas condiciones de mayor vulnerabilidad el acceso a un apoyo para lograr al menos atender en una situación del momento como es el caso de la alimentación ahora el programa de subsidios de los alimentos que anteriormente se denominaba comer primero será a partir de mayo supérate y permitirá que los beneficiarios reciban el monto de 1650 pesos mensuales el doble de lo que se recibía con el programa anterior a la pandemia la meta que tenemos es para este año alcanzar un millón de bares y definitivamente supérate es mucho más que solo una transferencia condicionada se trata de articulación de esfuerzos que buscan sacar a las familias de la pobreza extrema y moderada mediante la incorporación de los beneficiarios y las beneficiarias en el mercado de trabajo o incluirlas en una actividad productiva un propio negocio y a la vez se están articulando otros programas que el gobierno está promoviendo como es el apoyo para la creación de negocios micro y pequeños negocios desde Promipime que es la microfinanciera del estado y también con el acompañamiento del banco agrícola para el financiamiento de proyectos que se encuentran en las zonas rurales y hay uno de los proyectos que nos emociona mucho que es yo diría que el principal anhelo de la familia dominicana es tener su propia vivienda y es uno de los proyectos que se ha anunciado recientemente de vivienda feliz el cual ProSolid tendrá un rol protagónico porque será parte de quienes trabajarán con las familias que van a aplicar al programa la meta de este proyecto que es con alianza con el sector privado es lograr construir unas 60 mil viviendas en los próximos los próximos cuatro años entonces a partir de este esfuerzo creo que lograremos apoyar y complementar toda esta estrategia de ataque a la pobreza que procura que de manera integral se logre superar estas condiciones no es solo la alimentación no es solo la capacitación no es solo la creación de tu propio negocio lograr empleo es también garantizar una vivienda digna para que la gente pueda vivir con tranquilidad a partir de nuestra llegada al gobierno supimos que teníamos mucho desafío por delante y conforme avanzamos en la búsqueda de soluciones integrales se abren otros restos y esa es la naturaleza de las políticas públicas eso lo decía Bartach sin embargo nos queda a todos la satisfacción de que ya empezamos a hacer transformaciones profundas en el modo de aplicar las políticas de protección social cada vez estamos más cerca de un sistema mucho más inclusivo equitativo e igualitario en la construcción de desarrollo continuaremos impulsando acciones que garanticen esa participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad y es que aspiramos a que ninguna condición de vulnerabilidad tienda una barrera entre la persona y su autonomía así que yo con esto concluyo mis palabras agradeciendo una vez más la oportunidad que nos ofrecen de compartir nuestras ideas de socializar un poco de lo que estamos haciendo en ProSoli que la visión del gobierno y los cambios profundos que se están realizando en el sistema de protección social en la República Dominicana estoy aquí para algunas preguntas y comentarios así que muchísimas gracias a todas muchísimas gracias a usted por esta participación y por sacar ese espacio en su agenda para compartir con todas nosotras en esta actividad de verdad la admiramos porque es una digna representación de nosotras las mujeres una mujer joven ocupando una posición de liderazgo muy importante a nivel de la política y con programas dirigiendo un programa que atiende las necesidades básicas de los más vulnerables de nuestro país claro que sí muchísimas gracias y voy a contar con todo nuestro apoyo en nombre de la Federación de Mujeres Empresarias Domínico Internacional y de nuestra presidenta que le voy a dar paso también para que formalmente pues despida su participación en esta noche de verdad que las gracias infinitas Gloria Reyes Magistrar Intervención Mujer Sensible y siempre al servicio de las mejores causas creo que el presidente tuvo una visión muy certera nombrándote porque dirigir un proyecto como el que tienes a tu cargo las diferentes vertientes la primera condición yo creo que ser mujer es importantísimo para ese cargo y sobre todo la sensibilidad de cara poder identificar las necesidades reales para que lleguen donde tienen que llegar para la FEM un honor haberte tenido esta noche al igual que a la excelentísima diputada de la Ciudad de México e igualmente a la presidenta de la Fundación de Mujeres Líderes Políticas con sede en Chile Evelyn Rojas de verdad que ha sido una noche de mucho aprendizaje yo creo que también de mucha motivación para que las mujeres podamos entender de una vez y por todas que debemos integrarnos que debemos participar de los espacios políticos que es la manera y la forma y única que podemos tener voz y participación a los fines de que se puedan implementar las políticas públicas tendentes a disminuir y con la ilusión de que lleguemos al tope de la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a salario en cuanto a trato en cuanto a derechos humanos y muchísimas problemáticas que enfrentamos hoy día el sector mujer pero nunca perdiendo la esperanza de que si seguimos caminando estamos en el camino lo que no podemos es detenernos ni tampoco sentarnos a esperar a que otros hagan lo que estamos pensando que debe hacerse y no participamos de verdad que ha sido una noche maravillosa te tomamos la palabra gloria de antemano la federación de mujeres empresarias de la mano de ProSoli pues creemos que podemos aportar mucho sobre todo que tenemos una gran membresía con deseo de servir y realmente creo que el país tiene la oportunidad de transitar por otros caminos de verdad que muchísimas gracias y una noche esplendorosa agradecida mil a todos nuestros invitados a todos los conectados a nuestra directiva que ha estado ahí con un equipo valiente siempre en apoyo digna gracias infinitas a nuestro máster Miguel Montero yo quiero no sé si Evelyn está presente para que podamos despedir aquí está la señora Evelyn Rojas con nosotros nuevamente gracias Evelyn por permanecer ahí con nosotros esta noche invaluable el aporte de ustedes el trabajo que están haciendo en toda la región para la fe es un honor compartir espacios con ustedes y que ustedes nos permitan sus espacios también para seguir aportando muchas gracias muchas gracias quería presidenta realmente es un honor al líder política estar con el compromiso con usted realmente ha sido un gran conversatorio un gran evento del más destacada personalidad es presente quiero quiero dar las gracias quiero también reafirmar nuestro compromiso en nombre de mujeres líderes políticas para construir mejores sociedades para poder brindar mejores oportunidades a nuestras mujeres tanto como república dominicana como chile y nuestra región así no vamos a contar y con con usted y con este acuerdo colaborativo que sin duda admiro vuestra trayectoria y compromiso con las mujeres de república dominicana muchas gracias gracias a ustedes de verdad que agradecidos mil reiteradas las gracias a todos los participantes a nuestra querida directiva a nuestras pasadas presidentas que también están conectadas a las socias que son el batallón por la cual trabajamos día a día y agradecidos siempre del apoyo que nos ofrecen no quiero terminar este evento sin citar una frase de María Teresa de Calcuta que dice no espere que llegue un líder haz tú mismo persona a persona sé fiel a las cosas pequeñas pues de ella reside su fuerza con este mensaje nos despedimos formalmente a Marilice Durán en condición de presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias y paso los micrófonos a nuestra querida Digna Paulino que tan dignamente ha dirigido este evento muchísimas gracias a todos los que se conectaron reiterarles que pueden seguirnos a través de la página de Facebook y de YouTube vamos a compartirla acá para que ustedes puedan ver cómo se pueden poner en contacto con la Federación de Mujeres Empresarias Domínico Internacional en Facebook FENRD en Instagram también FENRD Twitter FENRD rayita abajo ORG y en Linktree también en la página de Instagram pueden tener acceso a través del enlace que está también colocado FENRD muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y nos vemos en un próximo evento magistral organizado por nuestra Federación de Mujeres Empresarias Domínico Internacional